hoy día tenemos la clase de estrategias de cálculo y estrategias de cálculo tiene que ver con el razonamiento entonces en el libro hay una parte en la página en la página 108 donde nos habían dejado una forma de restar y esa forma de restar si tú no prestas atención te vas a marear así que yo he tratado de grabar cada ejercicio lo he grabado tratando de explicarte de explicarte cómo debes hacer para resolver esta resta ya mi amor no te asustes es un poquitito confuso pero yo sé que tú no vas a poder entender ya mi amor no me asustó no pues no te asustes hay un monstruo aquí sí sí me asustó a las pulgadas ya a las pulgadas a ver vamos a poner la primera imagen y guardamos silencio gracias jacielito vamos a guardar silencio mi amor sí vamos a escuchar un ratito lo primero que yo he preparado para que ustedes puedan trabajar esta resta esta manera de restar es lo siguiente está borrosa está borrosa así porque está borrosa está borrosa vamos a hacer una práctica antes de empezar a hacer nuestras restas vamos a hacer una práctica y esto está bien facilito para ti si yo te digo a ti 58 menos 8 tú restas 8 menos 8 0 verdad entonces estás que estás restando tú las unidades entonces acá dice 58 menos 8 si tú le quitas si tú le quitas 8 le quitas este 8 acá esto quedaría como solamente 5 decenas esto quedaría como 50 entonces acá lo pones 50 no 73 menos 3 3 menos 3 0 no sería 70 no quedaría como 70 28 menos 8 cuánto que como que quedaría 28 menos 8 20 ¿no? el siguiente ¿no? el siguiente 92 menos 2 2 menos 2 2 menos 2 0 ¿es cierto? esto se queda como 0 entonces quedaría 90 el siguiente 49 menos 9 40 ¿están escuchando? ¿están escuchando? ¿están escuchando? ¿están escuchando? ya están atendiendo entonces esa es la primera parte esa es la primera parte fácil ya pero lo pongo aquí ¿no? 64 menos 4 64 menos 4 ¿cuánto sería? 60 ¿no? 87 menos 7 80 56 menos 6 6 menos 6 0 ¿no? sería 50 y ya está terminaste de quitar solamente a las unidades esa es una estrategia ¿sí? ahora veamos acá antes de 10 antes de 10 antes de 10 ¿qué número es? 9 antes de 20 10 antes de 10 10 10 20 9 9 ahora sí de 49 9 antes de 40 30 y 9 antes de 50 cuarenta y nueve te das cuenta que está retrocediendo una decena y que a lo mismo es nueve, 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 nueve ¿no? antes de sesenta retrocedes una decena antes de sesenta retrocedes una decena sería cinco, ¿no es cierto? cincuenta y nueve antes de setenta retrocedes una decena sesenta y nueve antes de ochenta retrocede una decena sesenta y nueve treinta y nueve ya está ha retrocedido una una unidad pero aquí quien va a retroceder es la decena mira nueve, diecinueve veinte, veintinueve treinta, treinta y nueve cuarenta, cuarenta y nueve nueve, cincuenta cincuenta y nueve, sesenta sesenta y nueve, setenta setenta y nueve, ochenta ¿y cómo sería entonces con el cien? antes de cien noventa y nueve antes de doscientos ciento noventa y nueve antes de trescientos doscientos doscientos noventa y nueve antes de cuatrocientos trescientos noventa y nueve antes de quinientos retrocedes una centena cuatrocientos noventa y nueve antes de seiscientos retrocedes una centena seis, siete, cinco y quinientos noventa y nueve Antes de 700, retrocede a sumar una centena a 7, 6 centenas a 699, y ya está. ¿Viste cómo terminó? 99, 100, 199, 200, 299, 300, 399, 400, 499, 500, 599, 600, 699, 700. Y así. Esos son truquitos como para que tú practiques todos los días para que se te quede bien grabadito, ¿sí? Ya, ¿entendieron esa parte, verdad? ¿Lo entendieron? Ya, esa es la primera parte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Escuchen, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita vamos a tener un tipo de restas de tal manera que vas a usar esa estrategia anterior, ¿ya? Vas a usar esa estrategia anterior. No la he puesto por gusto, he puesto para que ustedes entiendan cómo vamos a trabajar esta manera de restar. Entonces, ahora sí, presta atención a lo que vamos, a lo que te voy a explicar, y puedes abrir tu libro en la página 108. Allí está... Vamos a ver cuál libro es. ¿De matemática? De matemática. Matemática. ¿Qué libro? En la página 108 está el primer ejercicio. ¿Podrías dármelo? En la página 108, eso son estos. La misma novia. En la página 108 está el primer ejercicio, ¿ya? Ahora, ustedes van a mirar el ejercicio y yo les he puesto allí la manera de cómo vas a resolver ese ejercicio. Atento, hijito, ¿ah? La manera de cómo vas a resolver ese ejercicio número uno. Se lo estoy explicando, ¿ya? Entonces, ahorita va la primera. Atiendan todos. El primer ejercicio. Ese es 76 menos 9. ¿Ah, yo lo viste? ¿Ya lo viste? Ya lo vieron. ¿Ya lo vieron el primer ejercicio? Sí. Bien. Ese ejercicio es el que está en la pantalla. Y ahora... ¿Y lo dijiste? Estoy diciendo que el ejercicio número uno de la página 108 está en la pantalla. Yo lo he explicado, lo estoy explicando en la pantalla. Todos los ejercicios los voy a explicar en la pantalla. Así que míralo bien cómo es que vas a hacer. ¿Qué página? Siento ocho. Ciento ocho. Una centena, cero decenas, ocho unidades. Cierto. ¿Ya? ¿Hijito? Listo. ¿Puedo empezar el ejercicio? ¿Puedo empezar a explicar? Ahora vas a mirar. Muy bien, Joaquín. Ahora mira la pantalla, Joaquín. Voy a resolver ese ejercicio. ¿Sí? Mire la pantalla cómo lo voy a resolver. Cómo lo voy a resolver. ¿Visto? Vamos a ver. Vamos a hacer estrategias de cálculo mental. La verdad, esto es un zaperoco. Pero yo sé que como ustedes son niños muy inteligentes, así que lo van a poder lograr y lo van a poder entender. Aquí estamos restando 76 menos 9. ¿Qué vamos a hacer para esta resta? Miren toda la confusión que nos presenta este libro. Pero no es fácil. Mira, este 9 lo voy a descomponer. Lo voy a descomponer. ¿En cuánto? Este 6 que está aquí, lo voy a poner acá. 6. Ahora digo, ¿cuánto le falta 6 para que sea 9? 6, 7, 8, 9. Le faltaba 3, ¿verdad? Entonces acá pongo el 3. He hecho una sumita acá, una suma. 6 más 3, 9. Ahora voy a poner, esto es igual. Ahora sí voy a restar. ¿Qué voy a restar? Este 76 lo voy a restar menos la primera cifra, menos 6. Listo. ¿Cuánto me sale? 76 menos 6, 6 menos 6. Le quitas el 6 acá, se queda como 0, ¿verdad? Sería 70. Entonces acá pones 70. La unidad, listo, ya está. Ahora, este 70 va a pasar para este lado. Aquí. 70 menos la siguiente cifra. 70 menos, menos 3. 70 menos 3. Retrocedes. 70 le quitas 3. 70, 69, 68, 67. Entonces sale 67. ¿Están mirando, niños? Están atendiendo, ¿verdad? Sí. Ya. Una cosita. Miren ahí. Miren lo que he hecho. Miren lo que he hecho. Al 76, menos 9, lo he descompuesto. Este número. ¿Cuál es el que se hace? ¿Los copiamos más? Así es. Por favor. Por favor, atiéndanme. Por favor, atiéndanme. Yo he visto a algunos niñitos, los estoy mirando a algunos niños que están en otro lugar o están echados y no están mirando lo que yo he explicado. Por favor. Estamos tratando de atender la clave. Ya, sí, mí. Ya. Ahora calladitos, observen. A este 76 menos 9, ¿qué cosa he hecho? Lo he separado. Lo voy a descomponer. ¿Pero con quién? Con esta unidad. ¿Tenemos de capilarlo? Con esta unidad. Así es. Yo te he dicho de que mientras yo voy explicando, primero atiende y si quiere, si quiere ya puede serlo, estoy bien. Porque son los ejercicios de la página 108. Para que lo puedas desarrollar allí. Todos los ejercicios lo estoy haciendo así. Pero quiero que prestes atención. No estén hablando. Y no estén chateando. Por favor. Bien, entonces continuamos. Mira lo que hice acá. Separé. ¿Pero con quién? Con esta cifra de la unidad. Con este, perdón, con esta resta. Lo coloco acá. Luego digo, ¿cuánto le falta 6 para que sea 9? ¿Cuánto le falta 6 para que sea 9? 6, 7, 8, 9. Por eso es que le puse 3. No converse. Ahora, esto, ahora sí, procedo a la resta. Y esto es igual a 76 menos esta primera cifra que está acá. 76 menos 6. Ahí está. Y entonces, ahí está lo anterior. Le quitas 6 menos 6. 70, ¿verdad? A 76 le quitas 6. 70. Porque estás quitando solamente la unidad. ¿Lo vieron? Estás quitando solamente la unidad. Le quitas este 6, le quitas. Entonces, 76 menos 6, 70. ¿Ya? Luego, este 70, que está en circulito, pasa para acá. Y dice, 70 menos, ahora la siguiente cifra que has separado. Esta, menos 3. 70 menos 3, ahora sí aplica el retroceso. Antes de 70, antes de 70, ustedes estaban mirando 69. 69. 69. Ahora, antes de 69, 68. 68. Y antes de 68, 67. Entonces, aquí continúa 67. 60. Listo. Y ya está. Entonces, 76. Mírenlo. Entonces, digo, entonces... Apague su micrófono. 76 menos 9, sale igual a... ¿Cuánto? 67. Y ya está. Esa sería la primera resta. Qué complicado, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es practicar la manera como restamos. ¿Lo terminaron de hacer en su libro? ¿Sí? ¿Ya? Míster, voy a hacer una pregunta. Dime, Génesis. ¿Cómo razónas el 9 si el 6 no tiene nada que ver con el 9? Este 6, estás restando 76 menos 9. Sino que aquí están haciendo toda una separación de cifras. Mira, mira, Génesis. Mira. Lo que pasa es que aquí, este 6, este 6 que está aquí, lo pasan para acá. ¿Entiendes? Mira, este 6, estás mirando, lo pasan para acá. Y ahora dicen, ¿cuánto le falta 6 para que sea 9? 3. 6 más 3 es 9. ¿No es cierto? Aquí lo han, aquí lo han descompuesto, aquí se ha descompuesto. 6 más 3 es 9. Ahora, esto es igual, porque así tú cambias de posición los números, siempre va a ser el resultado, va a ser el mismo. Pero mira, mira. A este 6, a este, perdón, a este 76, ahora dice 76 menos esta primera cifra. 76 menos 6. 76 menos 6, 70. Porque dices 76 menos 6, 6 menos 6, pero, ah, esto se queda como 70. ¿Qué es el tema? 70. Y ahora, este 70 pasa para el otro lado. Pero este 70 va a restarle, ¿a quién le va a quitar ahora? Este 3. 70 menos 3, 67. 60. 67. Entonces, 76 menos 9 es 67. Es 67. Ahora vamos a la segunda, vamos a la segunda. ¿Cómo se hace eso? Vamos a la segunda, Joaquín. Voy a explicar la segunda, el segundo ejercicio número 2, que es el 42 menos 3. Ya, ahora mire el segundo, mi amor, mire el segundo. Mire el segundo, por favor. Otra vez lo mismo. Me está pidiendo 42 menos 6. Otra vez, pongo igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a descomponer el 6. No lo voy a descomponer, pero ¿con quién? Este 2 está aquí. ¿Con quién? Mire el Génesis. Génesis. Con el 2. Mira Génesis, míralo. Ah, no, mi. Míralo, ¿con quién? Este 2 que está acá, va a pasar aquí. Este 2 que está acá, va a pasar acá. ¿Ya? Y luego digo, ¿cuánto le falta a 2 para llegar a 6? Por favor, mire la operación. Lo paso aquí y digo, ¿cuánto le falta a 2 para que sea 6? ¿Cuánto le falta? 2, 3, 4, 5. 4. Faltaban 4. Ya está. 2 más 4 es 6. Listo. Ahora, ¿qué hago? Digo nuevamente, 42 menos... 42 menos... ¿A quién le voy a poner menos? ¿A quién le voy a poner a la primera cifra? 42 menos 2. 2 menos 2, 0, ¿verdad? Si le quitas acá a 42, le quitas menos 2, sale 0. Este 2 le quitas, se queda como 40. Listo. Ahora, este 40 pasa acá. Y dices, 40 menos esta siguiente cifra. Menos 4. Listo. Ahora, retrocedes. 40 menos 4, retrocédele a 44. 40, 39, 38, 37, 36. Listo. 40 menos 4, 36. Y ya está. Entonces, 42 menos 6 es igual a 36. Y ya está. El segundo, la segunda operación resuelta. ¿Van entendiendo hasta allí? Sí. ¿Van entendiendo? Sí, pero no cuido. Sí, mi hijo. No me alcanza para ponerlo. Ya. No. Voy a volver a poner después. Pero voy al ejercicio número 3. No, es que no me alcanza para ponerlo. No me alcanza para ponerlo. Mira, mira, facilito. Lo puedes ir haciendo, si no te alcanza, lo puedes ir haciendo en una hojita y luego cuando llegue mamá, lo puedes trabajar con ella después. ¿Está bien? Pero mira, por favor, trata de mirarlo, cómo lo estoy desarrollando. Ah, que sí sé. La siguiente, ahora el ejercicio número 3. El ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es 21 menos 4. Miren, el ejercicio número 3. Miren cómo lo he desarrollado. Bien, chicos, ahora hacemos la siguiente. Nuevamente con la tercera operación que está en su libro. ¿Qué vamos a hacer? Ya les dije que vamos a trabajar con la segunda cifra. Lo voy a separar, lo voy a descomponer. Miren, por favor, miren. Ya sabes que este número 1 lo paso acá y digo, ¿cuánto le falta a 1 para que sean 4? 1 más cuánto me da igual a 4. 1, 2, 3, 4. Sí, mi amor. ¿Cuánto le faltaba para que llegue a 4? 3. Ahí está. Ya está. Ya descompuse, pero con el número que estaba acá, ¿no? Así es, así es la operación. Entonces, ahora digo, 21, 21 menos el primero, menos 1. ¿Cuánto es igual? Si tú le quitas 1 menos 1, 0, ¿no es cierto? Entonces se queda como 0 acá, 20. 21 menos 1, le quitas 1, 20. Listo. Ahora, este 20 pasa acá abajo. Y digo, 20 menos la siguiente cifra que está acá abajo. Y retrocedes. 20 menos 3. 20 menos 3. Retrocédele 3 a 20. 20, 19, 18, 17. 20 menos 3. 17. Y ya está. Entonces, ¿cómo se dice? Entonces, 21 menos 4 es igual a 17. Y ya está. Terminamos la tercera operación. ¿Van entendiendo, hijitos? ¿Van entendiendo? Yo estoy entendiendo. Yo estoy entendiendo. Bien, gracias. Qué bueno. A ver. Sí, Arianita. Arianita, ¿me quieres decir algo, mi amor? ¿Está bien, Arianita? ¿Va entendiendo? Sí. Bien. Vamos al número. Pero lo que pasa es que no llegué a hacerlo todo. Ya, mi amor. Pero nuevamente, ya después, conforme vamos avanzando los ejercicios, vas a ir entendiendo y yo sé que lo vas a resolver después. Espejita, voy a pasar al ejercicio número 4. Miren todos el ejercicio número 4. Ya, para que pueda, el 4. 33 menos 7. Miren cómo lo hago. De nuevo, el mismo procedimiento. Lo mismo. Igual, igual que el anterior. Es el mismo procedimiento. Lo voy a separar. Ya, lo voy a descomponer. Lo voy a componer. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Otra vez. Otra vez. Seguimos. 33 menos 7. ¿Qué hago? Voy a descomponer esta cifra. ¿Pero con qué? Este 3 que está aquí, esta unidad del lado de las unidades. ¿No? Sabes que este es el número 33. Pero este 3 lo voy a poner para acá. Listo. En todos los números lo he puesto así. Listo. Ahora digo, ¿cuánto le falta a 3 para que sea 7? 3, 4, 5, 6, 7. Le faltaba 4. Ya está. 3 más 4, 7. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ahora digo, 33. Ay, que este número me está saliendo medio raro. 33 menos, la primera cifra que está acá, menos 3. ¿Cuánto sale? 33 menos 3, 30, ¿no? Porque le quitas 3 menos 3 es 0. Ahora, este 30 baja acá y digo, 30 menos la siguiente, menos 4. Listo. ¿Cuánto es? Retrocedo a 30, le retrocedo a 4. 30 menos 4. 29, 28, 27, 26. 26. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Entonces, 33 menos 7 es igual a 26. Me salió mis puntitos allí, pero sale 26. Y ya está. La operación número 4. Siguiente. ¿Ven cómo vamos avanzando? El mismo procedimiento ahora lo vamos a hacer para la operación número 5. Ya, vamos avanzando. Si es que se corta, si es que se corta un poquito, en la siguiente hora lo pongo, ¿ya? En la siguiente hora. Si es que se corta, lo pongo a la siguiente hora. Ya faltan 6 minutos y tanto, no más para terminar. Por favor, miren bien. A ver, vamos a ver la siguiente operación, la número 5, ¿ya? Entonces, sabemos que lo primero que tenemos que hacer para hacer esta resta en estrategia de cálculo mental es que tengo que descomponer esta cifra. ¿Cómo la descompongo? Vamos a ver cómo la descompongo. A ver. Ya. ¿Qué pasa con esta? Esta cifra que es 87. ¿Va? El 7 que está en el lado de las unidades lo pongo aquí, ¿no? Y digo, ¿cuánto le falta 7 para que sea 9? Voy a hacer una suma. ¿Cuánto le falta 7 para que sea 9? 9, 7, 8, 9, 9. Le faltaba 2, ¿no es cierto? Listo. 7 más 2, 9. Ya está. Ahora, si procede a la resta. 87. Le voy a quitar esta. Menos 7, la primera cifra de acá abajo. 87. Menos 7, ¿cuánto será? 7 menos 7, 0, ¿verdad? Entonces se queda acá como 80. 87 menos 7. Si le quitas hasta 7, este de acá se queda como solamente 8 decenas. Entonces es 80, ¿no es cierto? 87 menos 7, 80. Ahora, esta cifra que está acá baja aquí, 80. Y digo, 80. Ahora, ¿con quién lo voy a restar? Con la siguiente. Menos 2. Aquí sí tengo que practicar lo que es mi retroceso. Le quitas 2 a 80. Retrocede 2 a 80. 80, 79, 78. Entonces sale 78. ¿Listo? Ya está. Entonces digo. Entonces... 87 menos 9 es igual a... ¿Cuánto salió? 78. Y ya está. La quinta operación. ¿Ya? Solamente es practicar, hijo. Practicar, practicar, practicar. Nada más. ¿Viejitos? A ver, vamos a hacer la operación... La siguiente operación. Van entendiendo, ¿verde, hijitos? Esta es la última que creo que nos quedaría el tiempo. A ver, rapidito. Si no, lo paso a la siguiente... En la siguiente hora. Porque nos faltaría solo 4. No la clase, porque ya son el 40. A ver. Vamos a tratar de desarrollar esa. A ver. ¿Qué se quiere? Y después... Calé le estaba echando. Calé. Con nadie. Con nadie. Ya, silencio. Vamos a hacer la operación número 6. Sí, casi él, casi él, ¿sabes? A mí que sabe que... De una manera, la operación número 6. ¿Qué es lo primero que hacemos? Otra vez. De... Componer... No, no voy a decirlo. Miren. ¿Con quién no descompongo? Con este que está acá. No te olvides que este 4 tiene que ir acá abajo. Y luego dices, ¿cuánto le falta 4 para que sea 8? 4, ¿verdad? Porque 4 más 4 es 8. 4 más 4 es 8. Bien. Ya está. Ahora, esto lo pongo aquí para decir 94. 4 menos... La primera 5 que está acá. Menos 4. 4 menos 4, 0, ¿verdad? Entonces sería 90. 94 menos 4, 90. Listo. Ahora, este 90 va a sacar debajo. Y lo resto menos la siguiente. La siguiente cifra que es el 4. Listo. Y digo 90 menos 4. Ahora retrocedo. Antes de 90, 89, 88, 87, 86. Ya está. Ya retrocedí 4. Listo. Entonces, ¿cuál sería mi resultado? Digo, entonces, 94 menos 8, salió a 86. Y listo. Terminamos esta sexta operación. Bien. ¿Entendieron hasta allí? ¿Sí? ¿Han entendido? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, hijitos, Dios mío, qué bueno. ¿Alguien no entendió todavía? ¿Alguien no entendió? Levante la manito. Solo levante la manito quien no entendió. Ya. Ya, muy bien, Arianita. En la siguiente clase, en la siguiente clase que nos toca comunicación, el plan Víctor, voy a tratar de poner, voy a poner eso. Voy a poner los 4 ejercicios que nos faltan, ¿ya? Para que los puedan terminar de entender y terminar sus ejercicios también. Porque lo que yo quiero es que aprendan. ¿Sí? Solamente, entonces, Arianita y Antonella, ¿verdad? Lo que yo quiero en mi vida es que aprendan, ¿de acuerdo, soncitos? Y los videítos que yo he hecho, voy a mandarles a su WhatsApp, ¿ya? A uno a Antonella y otro a Arianita. ¿Alguien más? ¿Me entendí? Sí. Ay, ya, qué lindo. Ya, mi amor, entonces, después los siguientes ejercicios, porque ya tenemos menos de un minuto. ¿Sí, Daniela?